Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Amanecieron bien? Reflexionando que ya marzo, tercer mes del año, se acabó señores, perdón. 31 de marzo de 2022 es hoy, Día del Reservista por Decreto Presidencial de 1979. Los Reyes Católicos ordenan la expulsión de los judíos de España en 1492. Es inaugurada la Torre Eiffel en París en 1889. Concluye la Guerra Civil Española con la victoria de Francisco Franco en 1939. Y un día como hoy, bueno, se da pues, comienza de manera tradicional la Semana Santa o Semana Mayor en Venezuela, después de la cuaresma. 31 de marzo de 1814, cerca de San Mateo, se produce un nuevo encuentro entre las tropas republicanas al mando de Santiago Mariño y los realistas. 31 de marzo de 1816, arpó de los callos de San Luis la expedición que había organizado Bolívar con ayuda del presidente de Haití, Alejandro Petión, y el intrépido Luis Brion. Un día como hoy, en 1874, nace en Maracaibo Marcial Hernández, distinguido intelectual y médico en la Universidad de Azulia. Obtuvo el título de doctor en Ciencias Médicas. Al año siguiente fue nombrado vicerector de dicha universidad. El 31 de marzo de 1979, por decreto del presidente Guzmán Blanco, se crea el Bolívar de Plata como unidad monetaria del país. ¿Cómo le parece a usted? El Bolívar de Plata. Y el santoral para hoy, hoy 31, los santos son Benjamín, Guido y Balbina. Balbina ninguna. Guido Guijarro, el hombre de ensalada mismo. Saludo para él. Benjamín, Benjamín Franklin. Benjamín Pérez, en la rinconada. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Ya les voy a decir quién es mi invitado de hoy. Por el caso de la doctora Biannei Lugo, va a estar su señor esposo Hernán Mena y el doctor Nelson Urbina. Van a estar en Desayuno de Noticias. Repito, por el caso de la doctora Biannei Lugo. Están hablando sobre su caso hoy, acá en el segmento de entrevistas. Mientras tanto, el karate, disciplina, respeto. Son valores que se van aprendiendo con este arte marcial. Por eso, esta puede ser la academia de karate, el dojo allí puede ser en el unicentro, plaza. El dojo Mizukán con el sensei Simón J. Petiti y el maestro Johnny Aguilar. Vamos hasta allá para que tu niño aprenda todo esto. Disciplina, respeto. Vámonos al karate en el unicentro, plaza en Santa Fe. Ahí estamos, el dojo Mizukán. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Baróquizú. ¿Qué es Baróquizú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor. Tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú. No, no te engañamos. No señor. En Proquizú. Lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto, la Araúna y Centro Plaza. Sí señor, en Pixel. Allí consigue usted los consejos. Repito, desde un celular, una línea, un pendrive, un forro, lo que sea. Se consigue allí en el unicentro, plaza donde está Pixel, un cafecito con leche, un cafecito negro, una empanada frita, una empanada asada. Todo eso. Además, quiere practicar yoga, quiere practicar karate. Allí pues está el sensei Simón J. Petit, mi hijo, esperándole. Presidente Maduro, resalta que la economía no debe ser utilizada para amenazar a los países. Ratificó que las sanciones contra Venezuela han sido por razones ideológicas y políticas. Rusia anuncia un cese del fuego en Mayupol para evacuar civiles. El Pentágono, tropas rusas comienzan a retirarse de la central nuclear de Chernóbil. Están los titulares de... aparecen en el Universal. Vamos con últimas noticias, a ver qué tiene últimas noticias. Son las 6.51 minutos. Putin disertó sobre esquema de pagos de gas ruso con Alemania e Italia. Rusia anuncia cese del fuego en Mayupol para evacuar civiles. Culminó ronda de conversaciones ruso-ucranianas. Presidente de la Duma de Rusia, sugiere ampliar bienes exportados en rublos. Vamos a ver el... portal de líder en deportes. Líder en deportes. David Peralta registra una primavera caliente. Creo que tiene cuatro cuadrangulares. Germán... Antonio Sensatella, mejor dicho. Pichó bien. Germán Márquez también. Buenos picheos. Marwin será la mejor carta bajo la manga para los Yankees de Nueva York. Roja asume el rol de líder en los Marlins. Albert Pujol, un bate histórico en San Luis. Ranger Suárez hará su debut primaveral el viernes. Diego Castillo castigó a los lanzadores de Minnesota. Minnesota vendió 100.000 entradas tras firmar a Carlos Correa. Eso es lo que significa Carlos Correa en un equipo, ¿no? Vender 100.000 entradas después de que lo firmaron es increíble, ¿no? Vamos con algún portal del Estado Falcón. Vamos a tratar de abrir Noti Falcón. A ver qué nos tiene. Faltan siete minutos para las siete de la mañana. Los países de Prite están configurando un nuevo sistema financiero, asegura Maduro. Los beneficios de comer aguacate, al menos dos veces a la semana. Hay un trabajo acá. Por acá publican, activan alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 6.8 cerca de Nueva Caledonia. Equipo de Hidro Falcón comenzará rehabilitación de acueducto de Yaracal. Gas Falca consolidó en el municipio Silva los ciclos de atenciones con el servicio de gas doméstico. Carrera 5K venciendo el autismo celebra su quinta edición. Importante esta carrera. Saludos a toda la gente que está organizando. Sobre todo a la presidenta de Costa Azul, Edwin Páez. Saludos para ella, que está en toda esta organización. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a hacer un toque de publicidad y ya venimos con más. Sí, recuerde que nuestro invitado de hoy tiene que ver pues con el caso de Biannei Lugo. El invitado es su esposo Hernán Mena y el doctor Nelson Urbina. Son nuestros invitados en el día de hoy en el segmento de entrevistas en Desayuno de Noticias. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercadopisohk. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Nos escriben desde las adjuntas. Ya un mes sin agua, ¿cuándo nos toca? Bueno, esa pregunta es para Andrés Maldonado. ¿Cuándo le toca entonces a las adjuntas? El Agüita, por favor. Sin humano cuando se tiene ya tanto tiempo sin el servicio del preciado líquido a una población. Saludo para Marco Caña. El Sensei Marco Caña, músico y ahora predicador de la palabra. Nos escribe a través del 0414-682-2382. Leonardo Ortega también, gracias por escribir. Rafael Perozo, se comunica con nosotros, el doctor Perozo. José Luis Reyes. Es pendiente de Desayuno de Noticias, la abogada Rosa Manaure. También nos escribe a través del 0414-682-2382. Y está el podcast de Pedro Colina de Pul. Me escribe Juan Salazar. El presidente Maduro dio la orden de aplicar mano de hierro, pero debería aplicar a los gobernantes salientes que hayan incurrido en corrupción. Que es poco. Lo que vendría entonces es joropo parejo. Dice Juan José Salazar, jurado. Juan Salazar, jurado. Tenemos por aquí titulares de noticias que nos envía Iván Salas. Faina Veda, abogado. Saludo para Faina Veda. Te aboramos Cristo y te bendecimos que por tu santa curra dimiste al mundo. Sí, señor. Recuerden que Hernán Mena va a estar con nosotros en Desayuno de Noticias. Él es el esposo de la doctora Viagney Lugo. Vamos a tratar este caso. Y con el doctor Nelson Urubina. También pues está invitado hoy al segmento de entrevistas en Desayuno de Noticias. Gabriel Ernesto, vamos con el karate. Vamos a hablarles del dojo Mizukan, que está ubicado allí pues en Santa Fe. En Santa Fe, frente a los bloques de Banco Obrero. Allí tenemos, por supuesto, que las clases de karate desde tres años. Con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. El dojo Mizukan, respeto, disciplina. Todo eso lo consigue usted, repito, allí en el dojo Mizukan. Vamos, para que usted sepa pues los valores que te da el karate. Dojo Mizukan. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. ¡Boróquizú! ¿Qué es? ¡Boróquizú! Son productos químicos, servicios y suministros. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú, no nos engañamos. No señor, en Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí señor, en el Unicentro Plaza, ahí está por supuesto su asesoría en cuanto a teléfonos. Allí puede conseguir, desde un café negro sabroso, así como lo trajo el doctor Urbina, que ya está aquí con nosotros, gracias a su señora esposa, siempre nos prepara el café. Y el crédito todo para ella, por si acaso, porque ella ve después el programa grabado, ¿no? Sí. Gracias señora, por el café. Bueno, allí en el Unicentro Plaza está el dojo Mizukan con mi hijo, el sensei Simón J. Petit. Hoy el caso de Vianney Lugo, vamos a tratarlo con su esposo Hernán Mena y con el doctor Nelson Urbina, acá en Desayuno de Noticias. ¿A qué altura van? Todo ese tipo de situaciones para explicarlas para la opinión pública, ¿sí? Habrá cosas que no se puedan decir por aquello de que el juicio y todo lo demás, pero hay otras que sí podemos decir. Acá en Desayuno de Noticias, repito, ¿a qué altura más o menos va el asunto? Tenemos Despertar de Noticias con Richard García, nos dice, al menos 41 casos de feminicidios han ocurrido en Venezuela en lo que va de año, de acuerdo a la organización Utopit. Secodata, adolescentes son reclutados para que integren las bandas criminales. Un hombre perdió un pie tras pisar un explosivo en Apure. Un alarense fue detenido en Colombia por homicidio. Tres estafadores fueron detenidos en la carretera Larazulia. Violaron e intentaron matar a una mujer en trocha binacional. Asesinaron a un funcionario de Polimiranda en Petare. Un joven cayó al vacío desde una altura de al menos tres metros en un local ubicado en la avenida Los Medianos de Coro, Wilmer David Larreal Martínez, de 19 años. Fue llevado a la emergencia del hospital Dr. Alfredo Van Grieken, donde le diagnosticaron traumatismo craneal leves. Más bien tuvo suerte este muchacho. Con el accidente donde perdieron la vida el detectivo del 6CPC y la estudiante de la UNES, suman 19 muertos en episodios de choque y arrollados en la avenida Chema Saer de Coro en los últimos ocho años. Vuelos para Guanamarcaibo buscan activar flujos de turistas. Por cierto que ya el aeropuerto está autorizado para vuelos internacionales. Buenas noticias. Alcalde de los Taques o alcaldesa de los Taques contó sobre fortalezas de su gestión en 100 días. Chatarreros mantienen en su sobra urbanismo de punto fijo. CACO IMPAR propone prorrogar un año el pago del impuesto de las grandes transacciones. Señor, y hoy surten de combustible los vehículos cuyas placas culminen en 5 y 6. Qué tortura esto de echar gasolina, ¿no? Tan fácil que estaba el asunto sin el pico y placa. Se iba y echaba de lo más tranquilo. Pero no había problemas, pero ahora sí la pusieron complicada. Y parece que cada vez va más el asunto con la gasolina. Ayer me tocó echar un poquito porque, dolarizada, ¿no? Porque cada vez que llegaba una cola de las subsidiadas era enorme. Y entonces meterse en esas colas son mínimo 4 horas. Mínimo 4 horas para surtir gasolina. Y no es que a mí me lo contaron, ya yo lo he vivido. La gente, por supuesto, se te acerca, te cuenta cosas y casos de las estaciones de servicio en punto fijo. Bueno, cosas que si te colocas a analizar, es posible que tu corazón resulte afectado por la rabia y la impotencia ante las irregularidades. Sí, señor. Vamos a publicidad. Ya venimos entonces con el caso de la doctora Vianney Lugo, con su esposo Hernán Mena y el doctor Nelson Urbina. Que podríamos decirlo que está como parte de la directiva del Colegio de Médicos de la península de Paraguara. A publicidad ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Mußлов janería, carnicería, 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 carnicería. Estamos de regreso en desayuno de noticias hoy por supuesto estamos con el caso de la doctora Vianney Lugo es una profesional de la medicina que ha estado pues pasando por una situación jurídica que hemos tocado en más de una oportunidad aquí hemos tenido la oportunidad de hacerlo con el doctor Nelson Urbina que hoy está aquí también con nosotros como todos ustedes saben Nelson Urbina es médico, periodista y forma parte de una especie de directiva interna en el colegio de médicos como mi caso, yo soy secretario general junto del colegio nacional de periodistas en la directiva que en caso de emergencia me tocaría pues asumir por por Zairca Flores ¿me entiende? junto a Claudio Gil el caso suyo también más o menos va por allí para identificarlo doctor buenos días bienvenido gracias gracias Epifanio por permitirnos por lo menos permitirme acompañar aquí al amigo Hernán el esposo de la doctora Vianey Lugo a través del cual y a través de bueno de varios colegas nos hemos enterado de la situación seria jurídica que vive la doctora que es una situación que no se la desea a nadie el hecho nada más de sentirte que te citan a un proceso judicial y si tú eres el posible inculpado con las consecuencias que eso puede tener desde el punto de vista psicológico o sea desde el punto de vista moral, económico, etc porque yo lo viví y y uno siempre piensa que el estado de derecho va a considerarte inocente mientras no se demuestre lo contrario y lo que es inconcebible por lo menos también en ese momento que viví es que a mí me consideraron culpable desde el primer momento que me acusaron de algo que por ser tu güey y todo un pericuento estaría pasando lo mismo con la doctora y estaría pasando algo parecido acá porque la doctora en ejercicio de su trabajo en una institución pública en donde se cumplen protocolos en donde se cumple un programa de acción que tampoco ella puede violentar o sea uno yo fui oftalmólogo del seguro social por muchos años y y bueno realmente desde que era residente tenías tu jefe de servicio que asumía cuál era la conducta que te ibas a hacer asumir y de repente había que sacar un ojo por un motivo X un tumor y la responsabilidad de repente yo podía decir no yo no lo quiero sacar o al revés voy a extraer el ojo porque bueno porque yo soy médico del hospital no porque tú tienes un protocolo hay que cumplir hay que cumplir un protocolo hay que cumplir una disciplina bueno y aquí se cumplió de acuerdo a todo lo que se revisó nosotros lo revisamos inmediatamente que tuvimos información de este hecho porque el colegio de médico el colegio de médico los colegios de médico del país y la federación médica están en la obligación de defender los intereses sociales gremiales científicos etcétera de los agremiados y es una responsabilidad que tenemos y eso se hace también a través del tribunal disciplinario que es uno de los órganos de los colegios médicos y bueno y por lo tanto nos enteramos revisamos hay incluso un pronunciamiento de siete ginecostetras del servicio de ginecostetricia del hospital Rafael Calle Sierra que lo leímos con mucho interés y atención y entendimos que todo el proceso que se cumplió se cumplió estrictamente apegado a las normas de la Organización Mundial de la Salud allí no hubo ningún tipo de violencia obstétrica como se le acusa a la doctora ellos actuaron de acuerdo también a sus criterios de su protocolo la cesárea se da cuando se cumplieron unos elementos de complicación en ese momento de descenso del bebé una cosa le dicen distocia de descenso pero no se hace la cesárea porque el niño venía sufriendo ni tenía nada y de hecho por todos los indicadores que ellos estaban siguiendo y cuando el bebé nace lamentablemente bueno nace bien nace respirando bien nace sin sufrimiento fetal que le decimos nosotros hay unos indicadores que si el bebé tuvo algún problema para bajar y por ejemplo se retrasó el parto entonces el bebé se hace pupusito eso se llama meconium otros elementos de sufrimiento que podrían ser es la falta de líquido amniótico lo que le dicen las aguas eso estaba también suficiente allí en todas las mediciones que se hicieron lo cierto es que el bebé nace, respira y se reporta que nace bien y luego pasa a retén a las 48 horas el bebé lamentablemente fallece y ahí desde ahí en adelante se inició un proceso judicial contra ella y contra la doctora Colma que es una residente también acusada de violencia obstétrica y inmediatamente se le dicta una privativa de libertad como medida cautelar bueno eso es una medida que le dicen los abogados yo no soy abogado pero hemos tratado esos puntos hemos aprendido que yo le decía una medida de coerción que es privación de libertad que afortunadamente se le asignaron a su casa ella no puede salir a su casa solamente la trasladan por orden judicial etcétera pero ahí ocurre una serie agravante como es por ejemplo que una de esas juezas dictaminó que ella no puede expresarse como médico o sea eliminarte tu capacidad de expresar tu pensamiento sin siquiera haber sido analizado el problema porque se ha prolongado por dos años un juicio que debería tal vez haber tardado seis meses porque es importante que eso se resolviera si esa es como se dice toda la historia que usted no cuenta un resumen de lo que ha sucedido con ella de la parte legal pero Hernán está con nosotros Hernán Mena gracias y él está viviendo la otra parte que es la parte humana su esposa profesional pues de la medicina que ahora de repente ya no está ejerciendo tiene una situación judicial difícil incluso escuché por allí lo de unos de una especie de grupo comando que incluso había ido hasta tu casa bienvenido gracias Epifanio altamente agradecido por brindarnos esta vitrina informativa y hacer del conocimiento público como comentaba el doctor Nelson son todas las irregularidades que se han presentado desde el inicio y más recientemente la semana pasada y es un hecho que nos afectó a mi familia en lo personal y obvio a mi esposa ya que el miércoles pasado te relato un poco el miércoles pasado se presenta una supuesta comisión del 6CPC a nuestra vivienda irrumpieron de manera abrupta violenta de verdad que fue una situación bastante tensa y lo que ellos esgrimían era llevar una citación en mi contra yo debía presentarme a una a una instancia de las fiscalías y pues en ese momento al ver de hecho te la traje por acá la citación la supuesta citación que ellos están que me llevaban ese día es una citación que cuando nosotros la vemos y la analizamos no tiene ni firma ni sello de ninguna institución allí la cosa como que se pone un poco más tensa comienza una discusión tuvimos que que llamar a los vecinos prácticamente pidiendo auxilio ellos al escuchar a los vecinos logramos ellos forcejearon con mi esposa querían sacarla de la casa querían este llevarla y a mi también estaba mi niña también presente en la casa ellos decían que nos iban a llevar arrestados y bueno al escuchar la palabra vamos a grabar la palabra vecino y la palabra abogado finalmente mi esposa pese a moretones y rajuños que tiene logró zafarse logra llamar al abogado enseguida la comisión la supuesta comisión del 6 CPC desaparece para cortarte un poco el cuento pues al día siguiente voy con los abogados a esa y sin embargo a las instancias de esta fiscalía pues al revisar ellos el número de expediente es un expediente un número de expediente que no está asignado a ningún caso entonces eso sin duda alguna nos enciende las alarmas levantamos la bandera porque debemos relacionar debemos debemos yo responsablemente Hernán Mena pues velando por el bienestar de mi familia te puedo decir que no es coincidencia lo relaciono y lo relacionamos con el caso y las irregularidades que se han presentado desde un inicio lo vemos pudiera ser un tipo de amedrentamiento hostigamiento no sé es bastante pero son hipótesis son hipótesis poderoso que tan poderosa es la persona que está detrás del caso de la doctora Vianney Lugo que tanto poder está ejerciendo porque es increíble que este caso esté pues a estas alturas porque si la doctora es culpable apartándome un poco de la cuestión como periodista si la doctora fuera culpable ya a estas alturas debería tener una sentencia firme debería ya estar el caso y no este estira y encoge y esta situación de amedrentamiento porque incluso le están violando sus derechos ¿no? Mira profundizando un poco más sea culpable o no sea culpable Mira te comento y profundizando un poco más el juicio público ya pudiéramos decir que ha avanzado en un 30% en dos años y eso 30% avanzado por lo cual te puedo dar ciertos detalles respetando siempre pues la ordenanza judicial pero mira mi esposo es ginecólogo el doctor Urbina yo no soy ni abogado ni médico ni ginecostetra pero si te puedo decir mi esposo es ginecólogo el bebé muere a las 48 horas es decir mi esposa según el informe y todo no no según la historia médica de la paciente y del bebé y del pediatra este hay una autoxia del doctor Caruso ya declarado en tribunales por eso te lo puedo mencionar porque el juicio es público yo te puedo decir donde él ya declaró dejó asentado que el bebé muere por una malformación congénita es decir el bebé ya lamentablemente porque hay que hay que decirlo pues nadie puede decir que no es lamentable la pérdida de un bebé pero el bebé muere por una malformación congénita eso es importante es un poco diciéndote todas las irregularidades y la acusación en contra de mi esposa es por homicidio si hay una autoxia que te dice que la muerte fue por causas naturales desde el inicio desde el inicio de la investigación del ministerio público pues está errado hay eso que mencionas tú que no sabemos que cuál es la la situación de peso de fuerza que nos lleva a estar ya a dos años dos meses y 14 días mi esposa privada de libertad como dices tú sin poder ejercer su profesión y bueno con todas las circunstancias que ustedes podrán imaginarse que se imagina eso personas que apostamos a quedarnos en Venezuela vernos envueltos en este tipo de circunstancias no es nada fácil doctor desde el punto de vista de gremial que tanto puede hacer el colegio de médicos que tanto puede intervenir en su en su respaldo y porque si vamos a la parte técnica hay una autopsia no digan lo que digan como dirían por allí este hablen lo que hablen especificen o haya el poder que haya si hay una parte técnica que especifica aquí pasó esto 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 y esto y hay una certificación hablamos de siete ginecostéteras no del hospital Rafael Calle Sierra caramba por qué no se termina entonces de verificar eso por qué no se termina de especificar el caso de la doctora y qué tanto pueden hacer ustedes repito desde el colegio de médicos para que este caso avance bueno fíjate nosotros como médicos y como organización hemos nos hemos involucrado ante la opinión pública este es un hecho pues que estamos aquí participando bueno porque forma parte de la solidaridad que tenemos que tener forzosa porque es nuestra actividad que está como decir para todos para cualquiera de los médicos guindando de un hilo porque nosotros trabajamos como lo he escrito por allí entre la vida y la muerte entre la enfermedad y la salud y muchas veces hágase lo que se haga lamentablemente hay complicaciones en una cirugía o se produce la muerte del paciente y no todo el tiempo que eso suceda va a ser por negligencia o por responsabilidad de los médicos y en este caso incluso tenían que haber participado el tribunal disciplinario del colegio de médicos porque es la vía y entonces notamos un acto abusivo porque hay que decirlo porque el sistema judicial no es para abusar es para hacer justicia y entonces a ella le dictan privación de libertad o que como una medida cautelar le prohíben expresarse como médico y le impiden supuestamente el ejercicio por una decisión judicial y el único que puede impedirte que se lo hemos tratado aquí el ejercicio nuestro es la vía tribunal disciplinario a través de sanciones que se llaman administrativas es decir que te multan o el otro aspecto es que este suplente en tu ejercicio lo solicita el tribunal disciplinario después que investiga pues nosotros somos los técnicos los peritos o nos apoyaríamos en los peritos y necostetra y una vez que haya se haya revisado eso en todo caso la juez tenía que dirigirse al colegio de médicos fíjate que ella se salta o ellos se saltan totalmente las normas jurídicas algo que no entendemos y hasta yo yo tengo un mal chiste pero lamentablemente la gente comprende cuando uno habla de esta manera parece que alguien allí no fue no asistió a clases en ese momento porque hay una ley que se llama la ley de ejercicio de la medicina nosotros nos regimos por leyes ahí está muy claro cómo se sanciona un médico cuál es la vía para que ella se le pueda suspender el ejercicio y el único que lo puede hacer aquí como institución es el ministerio del poder popular para la salud es como decir que a Epifanio le van a suspender el título por una orden judicial a ti te la tiene que suspender como en todos los gremios tiene que ser analizado todo ese proceso a nivel del colegio de periodistas o al otro nivel del colegio de ingenieros en total que se ha saltado toda la norma se ha retardado además hay un retardo procesal y desde el punto de vista jurídico yo tengo entendido que los retardos procesales también tienen sanciones hay que revisar qué es lo que ha pasado con los jueces porque el ministerio público ha faltado tantas veces a tantas audiencias ya se cumplió incluso un periodo de dos años no somos abogados pero hemos aprendido todas estas cosas y el artículo 230 de la ley orgánica del código orgánico procesal penal fíjame aquí tengo mi abogado también de la ley orgánica del código orgánico de procesal penal dice que pasados dos años si no se ha habido una sentencia pues no ha habido un juicio como debiera ser esa medida cautelar o esa medida de coerción pierde el efecto ella tendría que pasar a ser en juicio el decaimiento de la medida esa es la palabra el decaimiento de la medida bueno total de que nada de eso se aplica a pesar de que se le ha pedido formalmente a sus abogados al circuito judicial etcétera entonces ¿qué pasa? tú mismo te preguntas como periodista yo también como periodista de investigación en esa parte pues investigando el asunto ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hay detrás? ¿cuál es el interés? incluso habría que hacerle un llamado a la parte que se llamaría víctima que hay que entender que se pasa por un duelo cuando uno pierde un órgano o pierde un familiar o te enfermas pierdes tu salud uno está en un estado de duelo pero eso tiene una fase y ya esa fase de buscar un culpable acomode el lugar yo creo que ya se superó entonces ellos deberían de formar parte de yo insisto en la parte de que si dicen que que hay pruebas en el sentido de que aquí está técnicamente pasó esto esto evidencias evidencias si con esas pruebas y el dictamen de la juez junto con un equipo de peritos que no porque nadie que no sea médico puede determinar ese tipo de cosas ahí si tenemos que estar claros debe buscar el tribunal debe buscar el apoyo por parte de los profesionales los especialistas en esa área porque se tarda tanto es lo que no entiendo si la doctora es culpable sería sentenciada si la doctora es inocente debería ya pues salir en definitiva tampoco es que en nombre de la justicia de Dios y ese tipo de cosas vamos a embrumar a un cristiano o sea también pónganse de repente las personas que están del otro lado como en nombre de Dios tú vas a estar tratando y lo digo por alguien que me escribe de manera anónima tú vas a estar atacando a una persona en nombre de Dios o sea quién quién es esta persona para atacar en nombre de Dios nadie puede atacar en nombre de Dios a mí me parece eso una cosa fuera del lugar y que Dios te perdone por hacer ese tipo de cosas vamos a ir a publicidad ya regresamos conversando con el doctor Nelson Urbina por el colegio de médicos en esta oportunidad y Hernán Mena que es el esposo de Vianney Lugo ella es médico ginecostetra que está pasando por una situación de podríamos llamarlo de juzgamiento de una parte de un ejercicio de un acto médico que ocurrió pues en el hospital Rafael Calle Sierra culpable o no no sé deberían determinarlo las leyes pero ya va como mucho tiempo vamos a publicidad y ya regresamos inicio del espacio publicitario hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias estamos de regreso en desayuno de noticias hoy con el caso de la doctora Vianney Lugo que se ha puesto pues interesante la conversación a medida que ha ido avanzando pues la entrevista a estas alturas doctor con todas las cosas ya sobre la mesa con todas las pruebas la declaración de un patólogo como el caso del doctor Caruso la declaración de los ginecostetras ¿qué debería pasar entonces doctor? Mira es que lo que pasa hay quien piensa que porque si se ordena algo externo al hospital para que se cumpla se tiene que cumplir y acuérdate que la responsabilidad médica no es solamente a lo mejor de los actores también hay responsabilidad de los que están emitiendo órdenes yo te lo digo porque mi ejercicio básico siempre ha sido ejercicio privado pero yo respetaba lo que el médico allá oftalmólogo del hospital decidiera tal vez yo le sugiero que se haga tal cosa pero yo no le puedo ordenar al oftalmólogo mira hazle tal cosa porque yo lo digo desde fuera porque él tiene su criterio personal él asume sus propias acciones el hospital tiene sus protocolos entonces allí hay una tesis de que hubo unos tetra externos un tercero que dio la orden porque vio no sé qué alteración en la circulación sanguínea del cordón umbilical etcétera entonces que eso justificaba una cesárea de emergencia y de hecho el proceso de parto se había iniciado y el proceso de parto estaba en camino cuando se decide la cesárea no se decide porque lo diga el de afuera se decide la cesárea porque efectivamente se produjo un problema en el descenso del bebé un problema de tipo ginecostétrico en el descenso por la madre pero no porque eso estaba determinado previo que justificara la cesárea la cesárea la justifica un tercero por otras cosas te lo adelanto que esto tiene sus piquetes porque también el otro con sus declaraciones o su insistencia o lo que le haya suministrado de información equivocada a lo mejor no consciente pero una información indebida puede haber determinado todo este accionar y la paciente en justicia puede creer que su cesárea que fue ordenada de fuera no se la hicieron porque aquí hubo una terquedad o fueron necios o decidieron por su cuenta no hacerlo y entonces habría responsabilidad del doctor y del equipo pero lo cierto es que ellos tienen todos los elementos y todos los instrumentos en el hospital para decidir cuando se hacía la cesárea o no que fue lo que se hizo y cuando yo hablé del sufrimiento fetal es que cuando un bebé tiene sufrimiento en el momento del descenso por un problema del parto ponle, se trancó etcétera y no se hizo a tiempo el bebé nace con ciertos indicadores con unos elementos que analizan los pediatras que se llaman hay unos 10 indicadores de APGAR etcétera entonces el bebé fue clasificado y habría que revisar cuál fue el informe del pediatra cuando nace el bebé si el bebé nació con sufrimiento porque el sufrimiento sería un indicador de que no hubo una cesárea a tiempo pero hasta donde tenemos nosotros como técnicos como peritos como médicos yo soy oftalmólogo pero conozco una parte para recalcar ¿dónde muere el bebé? en el RT en 48 horas después no tiene que ver en teoría no muere en el momento del parto no, no, no 48 horas después eso lo sabe lo sabe yo te estoy recalcando detallitos del y le hace una autopsia y le encuentra lamentablemente un problema en el corazoncito que era inevitable que el niño probablemente falleciera ¿y la mamá? ¿está bien? la mamá salió bien la mamá está perfecta claro, la mamá salió bien de su parto ella no tuvo complicaciones en el parto como madre ¿entiendes? entonces es un poquito extraño claro, está afectada por la cuestión de la muerte del bebé un bebé deseado no se va a afectar y ella puede presumir cualquier cosa de acuerdo a la información es más, es más yo puedo presumir que lamentablemente pues esta señora recién ahora que han comenzado en audiencia a exponer los expertos a mostrar las pruebas reales pues recién la señora esté cayendo en cuenta que realmente tenía una idea errada de los de los hechos pues y que lamentablemente la muerte de su bebé nada tenía que ver con el trabajo y los protocolos que siguió mi esposa en ese momento estamos conversando entonces con Hernán Mena esposo de Vianney Lugo y el doctor Nelson Urbina como parte de la directiva del colegio de médicos en este caso en la seccional nuestra ¿qué tiempo? sí, de aquí en la seccional Paraguana ya estamos entonces estoy no es que estoy empeñado en el ritornelo regresar no porque me parece interesante que la gente sepa qué tiempo tiene el caso ya me aclararon dónde murió el bebé cómo está la señora que lamentablemente por supuesto que mentalmente debe estar afectada eso es algo que hay que se entiende ¿qué tiempo ya tiene el caso doctor? dos años tú lo dijiste dos años dos meses y 14 días es lo que va del caso si te puedo decir ninguno de ustedes es abogado pero eso debería ser tiempo suficiente sí, sí te mencioné ahorita en el mes de febrero se cumplieron los laxos según el nuevo código orgánico procesal penal donde establece pues que el tribunal debería otorgar lo que se denomina decaimiento de la medida eso no ha ocurrido la misma extrañeza que le causa usted como periodista pues nos causa a nosotros no hay pronunciamiento nosotros hemos ejercido y introducido documentos en la corte de apelaciones en coro en el circuito judicial de coro y nada de eso hemos obtenido respuestas absolutamente de nadie por eso y bien motivados pues a utilizar estas herramientas informativas de hacer el caso público porque como dice usted ya es mucho tiempo ya es mucho tiempo si en honor a la verdad pues en los últimos por decirlo 30 días pues las audiencias se han dado los fiscales han asistido fiscales que que en meses anteriores faltaban sin ningún tipo de excusa o estaban ahí en el circuito y no se presentaban mira hay situaciones inverosibles que tú dices y esto pasa en un tribunal fiscales estando en tribunales con el hecho de no acudir a la sala ya se caía la audiencia y no se daba eso es retardo procesal y después de 3 audiencias el asunto se cae el juicio y comienza de nuevo el proceso ¿han cambiado de abogado ustedes? no 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 el abogado lo que si ha habido cambio es de fiscales ya el caso de mi esposa ha pasado por 4 fiscales el caso de mi esposa ya ha sido conocido por 3 jueces perdón 4 jueces las 3 de control y la que actualmente es la juez de juicio doctor y la posibilidad de que que esto sea atendido por la el respaldo no solo del colegio médico sino de la federación a nivel nacional claro que si nosotros estamos estamos claros en eso porque acuérdate que el ejercicio de la profesión en cualquier circunstancia es universal hablamos de la organización mundial de la salud incluso con protocolos o sea estamos hablando de algo internacional incluso aquí hay derechos humanos afectados y la federación médica o el colegio médico puede perfectamente acudir a las instancias internacionales que sean convenientes para denunciar que hay un problema de derechos humanos de esas de esa persona de esa de la doctora y evidentemente como todo nos llama la atención por qué razón se ha prorrogado por qué se ha caído cuando hablamos de caerse el juicio es porque después que tu nombre de juez declaran los expertos hace todo eso si el juicio se cae usted tiene que empezar de cero volver otra vez a citar a los expertos volver otra vez a reconstituir todos esos elementos de prueba y todas las evidencias a pesar de que sean repetidas para poder concluir entonces una en el fondo es un castigo previo a un supuesto delito que no se ha demostrado la doctora está privada de libertad además le suspenden el ejercicio de una manera totalmente irregular eso nos llama la atención porque le puede pasar a cualquier médico y aprovecho este momento para seguirle haciendo el llamado a los colegas que tenemos que estar organizados solamente entre nosotros nosotros nos podemos proteger como es el colegio de periodistas cuando le pasa algo a un periodista inmediatamente el colegio de periodistas se pronuncia y hace todas las acciones o todas las actuaciones que tiene que hacer por favor pónganse en contacto con nosotros en la seccional pónganse al día en la parte de la solvencia o sea es urgente que nosotros estemos allí como estructura no solamente para defender este tipo de cosas o sea si la defendemos somos claros cuando las cuestiones son irregulares también condenamos el tribunal disciplinario y el colegio de médicos también está allí para atender cualquier denuncia de responsabilidad médica procesarla nosotros no nos vamos a hacer cómplices de delito o sea eso es dudar en todo caso en nuestra integridad como profesionales y de todas las cosas que estemos aquí conversando la solidaridad automática no puede existir no puede existir no puede existir porque un médico que está cometiendo irregularidades etcétera pues tiene que ser detenido y una de las cosas que precisamente como peritos podemos hacer es pedir al ministerio del poder popular para la salud mira detiene el ejercicio de esa señora de ese señor que está inyectando no sé dónde que está generando tantas cosas que por cierto doctor se está dando mucho médicos que no son especialistas que están ejerciendo la profesión bueno se han visto una cantidad de casos e incluso me quedé asombrado leía en estos días alguien que estaba ejerciendo la odontología sin ser odontólogo o la veterinaria yo digo y la veterinaria también se está pero yo decía Dios mío si uno para pinchar cualquier cosa uno le da como como mío si uno es médico son audaces son audaces el tipo de estar sacando muelo o arreglando dientes o algo sin ser es que nosotros dentro de nuestra propia especialidad nosotros hacemos cosas para decir algo mi especialidad mayor es estrabismo mi trabajo sobre mover músculos oculares poner los ojos derechos pero entonces incluso siendo especialista uno no se va a meter si no sabe hacer eso yo no me voy a meter a operar una retina y si me pongo a hacerla muy probablemente me va a salir mal porque esa no es mi área pero son valientes son audaces son atrevidos incluso sin ser médico entonces la verdad es que es admirable deberían de aplicar esa fuerza y esa audacia para cosas más creativas para estudiar medicina exacto para estudiar la medicina a propósito lo menciono porque usted más o menos tocó el tema y que importante es que usted sepa que quien le está viendo es un médico que quien le está atendiendo es un médico especialista le digo por ejemplo en el ejercicio del periodismo pasa ¿no? si la gente tiene ese talento esa capacidad esa oratoria para hacerlo bien estudia periodismo pero que sencillo es llegar y montarse a hacer lo mismo que tú porque tiene la capacidad de hacerlo pero estudia porque entonces es donde vienen los errores los errores en el ejercicio bueno pero aquí en este caso realmente nosotros hemos estado preocupados por la situación de la doctora que podría ser por cualquier colega que pueda ser acusado entonces ok puede ser acusado se hacen todos los procesos se hacen lo más célebre posible ¿por qué? bueno porque se necesita ese profesional tú sabes la cantidad de cosas que la doctora podría haber hecho en este tiempo que ha estado detenida cosas buenas estamos hablando estamos partiendo la idea que ella es una profesional especializada que era la encargada la jefa del equipo del momento que se produce el hecho que ellos tomaron las decisiones correctas ahora todo lo demás es un prejuicio la palabra prejuicio se aplica a algo que no se ha enjuiciado entonces yo puedo tener todos los prejuicios del mundo y esa doctora y cómo es posible y no hizo lo que dijo el otro eso no funciona de esa manera más en un instituto público ahí hablamos también de la importancia de la presencia del colegio médico en la comisión técnica por cierto voy a saludar a la doctora Mayerlin Yane que la están como incomodando mucho por todos lados le dicen cosas el hospital que ella cierra es un hospital bastante complicado difícil le falta mucho recurso está en una situación que hay que levantarlo de verdad y la doctora Mayerlin Yane está haciendo todo lo posible entonces cada servicio tiene su propia característica su propiedad sus elementos sus herramientas y es bastante difícil entonces acabamos de nombrar ahorita y lo aceptó ya la doctora Mayerlin Yane a la integrante de la comisión técnica a los representantes del colegio médico y que tienen como función verificar que las cosas se cumplan los horarios se cumplan las herramientas existan y yo creo que es un buen paso ¿qué viene ahora en el caso de tu esposa? bueno fíjate lo importante ahorita es hacer un llamado a todas las instituciones del estado llámese Fiscalía General de la República llámese Tribunal Supremo de Justicia este caso tiene que ser visibilizado a nivel nacional a nivel estadal porque como hemos conversado y compartido durante toda la mañana pues las circunstancias son muy atípicas y hay que llegar al fondo y ver cuál es ese trasfondo porque un caso que no ha debido pasar y eso lo hemos comentado en otras oportunidades de una simple investigación a lo interno en el hospital discutir entre lo que llaman ellos discusión de caso médico no ha debido pasar de allí a convertirse en este vía cruce judicial entonces el llamado de nosotros pues yo como como familiar es a que se hagan las investigaciones a profundidad que se activen comisiones desde Caracas y vengan a revisar este tipo de situaciones eso en lo particular esperamos que no se no se se sigan dando las audiencias como hasta ahora por lo general se están dando cada 10 días y el fiscal que está ahorita está asistiendo esperamos que sigan escuchando los expertos se han evacuado ya 30 30 elementos faltan 50 todavía por 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 mostrar y eso pues durará aproximadamente un periodo de dos meses bueno cumpliremos el periodo de los dos meses y finalmente pues la verdad prevalecerá y y y demostraremos pues la inocencia de mi esposa bueno gracias por haber venido a desayuno de noticias tanto el doctor Nelson Urbina que es de esta casa siempre está como invitado permanente además tiene su programa aquí en Falconía gracias a Hernamena el esposo de Bianna y Lugo y esperamos pues que las cosas se resuelvan claro como debe y como debe como tienen que resolverse en este caso y en todos los casos me deja un pedacito un pedacito aprovechando porque mira la opinión pública es demasiado importante y ya en este caso sabemos que las cosas deben accionar como debe ser está ocurriendo cuando hablamos de derecho está ocurriendo en este momento algo raro aquí en Punto Fijo en el municipio de Cali Rubana que es la tala masiva de árboles es una cosa increíble en un ambiente serófito donde esas cosas no deberían de suceder y esos son derechos que se tienen que tenemos nosotros como habitantes de acá reclamarlo entonces cortaron tres árboles inmensos yo creo que tienen más de 30 años allí en la calle Providencia viniendo por acá revisa para que vea frente a un local que están haciendo nuevo yo me paré a preguntar por qué nadie había hecho nada y todos los que estaban a todos los que les pregunté fue una encuesta rápida dijeron que ellos si vieron se alarmaron no supieron pero nadie intervino entonces yo creo que nosotros así como estamos pidiendo acá que los médicos nos solidaricemos nos organicemos también como comunidad como sociedad vamos a organizarnos vamos a vigilar que no sigan cortando árboles vamos a condenar esa poda porque eso mantiene el ambiente el clima y hay estudios donde se demuestra que tú tomas la temperatura en la copa del árbol y la tomas debajo y hay variaciones hasta de 10 grados entre arriba y abajo parece que van a construir una parada eso no tiene el sentido una parada con una sombra artificial cuando la pueden haber construido dejando los árboles entonces llamo la atención a eso a quienes están encargados si la organización OMA la organización municipal del ambiente está involucrada con chale llamamos la atención revisen no dejen también que los obreros tumben y corten todo lo que les corten allí entonces dejan un desierto eso era gracias doctor gracias por haber venido a desayuno de noticias a ustedes amigos televidentes gracias por habernos dejado entrar a sus hogares nos vamos pero antes tenemos a Martí Gurtado y Pimentel que yo creo que a Martí creo que hay que hablarle hoy es del corte vale ese corte que carga Martí ese hay que promocionar al barbero Martí claro la ropa es de Petronio eso es indiscutible de Petronio pero Petronio el muchacho de allá de Petronio nos está viendo a esta hora en su casa hay un saludo para él para Petronio el hombre de Pedregal Martí buenos días buenos días Mario un saludo para él para él conmigo este enlace saludos a el invitado Martí Peralta sigue caliente un hombre que de mucha voluntad yo siempre cada vez que tengo la oportunidad hago el comentario que fue un hombre que prácticamente una lesión casi lo retira del béisbol y él por su voluntad y las ganas pues de de jugar regresa como outfielder a las grandes ligas después de haber sido pitcher este señor que creo que ya lleva cuatro honrones y no llevo mal la cuenta este señor pues Peralta que como te contaba hay una especie de documental sobre su vida y bien interesante en los Estados Unidos o sea que los gringos no agarran cualquier historia agarraron la de Peralta para contarla son varios casos como creo que de venezolanos el caso de Garra Raga lo recuerdas también si claro lo recordamos hace muchos años también y bueno y el caso de Peralta y muchos jóvenes que están allí en el sprint training tratando de ganarse el puesto si señor con mucho esfuerzo con mucha dedicación el joven Castillo que ayer batió dos honrones si señor ayer pero el caso que vamos a tratar es que ayer recoge la prensa de los Estados Unidos el caso de que Miguelito Cabrera no está rindiendo lo suficiente el peso está entonces está como 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 dicen allí entonces en el long o está echado como decimos coloquialmente nosotros la temporada pasada Miguel Cabrera en el campo de entrenamiento no tuvo tampoco una cosa así sobre esa pero hay preocupación mucha preocupación que pasa con Miguelito Cabrera que en las actuaciones que hasta el momento en el sprint training no ha rendido como le estará haciendo falta el arroz le estará haciendo falta el arroz no de repente la dieta llegó con menos menos kilos ajá y la recomendación que hizo que dejó el arroz y con eso rebajó lo cierto lo cierto es que la proyección que le han hecho los especialistas del béisbol norteamericano es que bueno tiene que tiene que superarse y agarrar el time porque fíjate la proyección que él tiene que tiene que superar los los 3000 hits y hay una proyección que hacen y que generalmente están muy cerca casi no se equivocan los especialistas se vaticina que Miguelito Cabrera puede batear 122 hits en esta temporada que puede batear 17 conrones más y puede tener un abraje de 256 esa es la proyección que tienen los especialistas del béisbol para Miguelito Cabrera pero está un tanto en un aslón ahí está dormido tiene que despertar tú te acuerdas cuando el Kung Fu Panda lo venden de San Francisco a los Medias Rojas de Boston y lo ponen a rebajar y no rindió después de haber siempre fue un pelotero gordo macizo pero después que rebajó no le cayó como un slum no bateaba no bateaba no bateaba yo no sé aquí está un médico y colega periodista además uno de los bajos de los alumnos como le digo puede ser que eso sea parte de repente cuando la persona hace de dieta o rebaja de peso pierde fuerza puede perder fuerza porque yo no sé si y en el caso de batadores consistentes como Miguelito Cabrera indudablemente rebaja de peso pierde masa muscular y recuérdate que son las muñecas con el movimiento del cuerpo la técnica para batear dirigir la bola hacia el lado izquierdo o el lado derecho los peloteros se van cuando ya no pueden mover las muñecas y el peso del cuerpo para impulsar la pelota más lejos en el caso de los honrones y todos recordamos a Kirby Poxet con los mellizos de Minnesota que fue un gordito toda su vida y ese jamás rebajó pero ese señor dejó récord incluso de bateo exactamente recordaba que ayer usted en el programa de radio decíamos en el segmento deportivo decíamos que hay que aprender ese nombre de un búlgaro de un búlgaro que fue contratado lo ven como el primero el primer búlgaro que llega a las grandes ligas y Joane el Alessandro bueno un muchacho de 17 años que es catcher y batea formidablemente bien y bueno en esa puja que hicieron los medias rojas de Boston que hicieron los medias blancas de Chicago ganó los cachorros de Chicago adquirieron su contrato inclusive en la puja también estuvieron los nacionales de Washington debe ser bueno debe ser bueno desde que esos equipos de categoría querían hacerse de sus servicios Martín ¿quién es tu invitado? hoy vamos a estar conversando con el diputado del consejo legislativo del estado Falcón Martín Petit tocayo suyo y tocayo mío por cierto por los Petites y por los Martianos creo que están pidiendo la declaración o la comparecencia del ciudadano de aquí de la de la de la que tiene que ver con la gasolina de la Sodi están pidiendo en el consejo legislativo el bloque opositor ojalá sea verdad porque hay mucho silencio de las autoridades en el caso de la gasolina todas las irregularidades que se están cometiendo en las estaciones de servicio y algo gravísimo ¿cómo es posible que los pescadores del estado Falcón de la Paraguana todavía no le hayan dado entonces la orden para surtir entonces para salir a faenar viene la semana santa que es una una época tan importante para los pescadores para nosotros las personas que en esa temporada se consume más el pescado no entendemos ni el silencio ni el comandante de la Sodi la gente de PDVSA también y de la autoridad la primera autoridad del estado como lo es el gobernador Víctor Clar nadie ha dicho nada hay un silencio como decía textualmente ayer una persona hay un silencio sepulcral en torno a la gasolina los problemas y la gasolina para los pescadores como dice el tango silencio en la noche el músculo duerme la afición descansa ah pero si se la sabe si señor no se pierdan a plomo limpio que como siempre va a estar muy pero muy bueno los quiero mucho que Dios me los bendiga hasta la próxima oportunidad chao gobernador 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 es momento de demostrar tu amor por la patria ese amor que surge por tu vida